Buenas, continúo con el texturado del barril. He hecho ya la tapa superior, voy a por la tapa inferior. Selecciono modo local en la ventana de vista 3D, tecla dividir del teclado numérico. De esta forma veo solo el barril quitando el suelo que molesta para ver su base. Giro la vista para ver esta base, esta tapa inferior. Procedo igual que antes. Selecciono la cara central y pulso dos veces ampliar selección, control, tecla más del teclado numérico. Nos situamos en la vista inferior, bottom, eligiéndola con el menú view o con control más 7 del teclado numérico. Ahora proyecto las caras por esta vista, o bien en el panel de herramientas o simplemente con la tecla U del menú de desarrollar caras, eligiendo project from view. Ahora la colocamos sobre la imagen de textura. G mover hasta dejarla más o menos centrada con la zona de la textura de la derecha abajo. Intro. Luego para escalarla y adaptarla al tamaño S, mover ratón, intro. Y terminar de centrarla si es necesario, G mover ratón, intro. Nos falta la superficie lateral. Tecla A para que no haya nada seleccionado en cualquiera de las dos ventanas. En la ventana de vista 3D me pongo en una vista lateral, por ejemplo derecha, 3 del teclado numérico. Voy a seleccionar todas las caras laterales con B. Desactivo oclusión para seleccionar las de detrás. Pulso B y trato de englobar todas las caras laterales sin seleccionar ninguna de los rebordes interiores de las tapas. Giro la vista para comprobar que no he seleccionado nada de las tapas. La proyección cilíndrica adaptará estas caras con simetría cilíndrica a un rectángulo. Tengo que realizarla en la vista lateral 3 del teclado numérico. Ahora simplemente pulso U y elijo Cylinder Projection. Ahora solo me queda adaptar el rectángulo a la zona superior de la textura, en la ventana de coordenadas de textura, utilizando escalado y movimiento. Parece que el ancho es correcto. G, X, mover ratón para desplazarlo en horizontal y adaptarlo al ancho de la imagen. Intro. Ahora escalo en vertical, S, Y, para dejarlo aproximadamente del mismo tamaño, vertical, que en la imagen de textura. Intro. Ahora lo desplazo solo en vertical, G, Y, mover ratón, hasta colocarlo más o menos centrado en vertical con la zona superior. Intro. Y lo termino de escalar en vertical. S, Y, intro. Como antes, procurando no cubrir zonas grises de la imagen. Cuando quede convencido con el mapeo, salgo de modo edición y vuelvo al escritorio por defecto. Voy a la pestaña de material para desactivar shadeless y aprovecho para subir la intensidad del color difuso al máximo y también subo la intensidad especular al máximo. Voy a añadir la segunda textura. Voy a la pestaña de texturas, arriba, y en las ranuras selecciono la segunda y pulso el botón Nuevo. Le ponemos por nombre Barril Brillo. Tipo, Imagen o Película. Abajo, en el panel Imagen, cargo el archivo, barrilbrillo.jpg. Y le doy al icono para que se incluya dentro del fichero Blender. En Mapping, selecciono las coordenadas UV y el mismo mapa, pues la textura, aunque tenga diferente resolución que la de color difuso, va a pegarse en los mismos sitios. Solo se ven los aros por sustituir esta textura al color difuso de la anterior. Voy al panel Influencia, abajo, y desactivo el color difuso. Activo el color especular. Ahora, al girar la vista, solo brillan los aros como si fueran de un metal pulimentado. Salvo el fichero, control S y confirmar. Gracias.